Querido presidente, que usted esté acá significa mucho para nosotros. Estamos en un espacio fabuloso, esta casa de los gurises que demuestra sensibilidad. Estamos yendo a un evento productivo, lo cual demuestra su voluntad por el trabajo y la producción. Por eso desearle en su estadía que le suceda lo mejor, que nos mira a los ojos como nos mira siempre. Y que cumpla como cumple siempre. Este espacio de primera infancia es un lugar único porque tiene como tarea central desde los 45 días a los 5 años a que los chicos reciban todo lo que necesitan. Como dijo el gobernador, estamos en una época en la que enfrentamos todos los días enormes desafíos. Estamos convencidos que estamos en el camino correcto, que cada día vamos a estar un poco mejor.